hola a todos en este vídeo vamos a ver la tercera noción de Aristóteles prudencia y moderación Aristóteles distinguía entre las virtudes intelectuales que tienen por objeto lo necesario donde están la ciencia, el intelecto y la sabiduría de otro grupo que tienen como objeto lo contingente, aquello que puede ser de otra manera a como es en este segundo grupo estaban el arte o técnica y la prudencia, es ahora cuando nos toca hablar de la prudencia para Aristóteles la diferencia fundamental entre ambas está en que en el caso de la teotécnica el objeto que se persigue de alguna manera el tipo de acción que se realiza afecta solo parcialmente a la persona de tal forma que uno puede ser un buen zapatero pero a la vez puede ser mala persona sin embargo cuando hablamos de la prudencia en este caso la bondad afectaría de modo global o integral a la persona puesto que uno no puede ser buena persona a media sino que si es buena persona lo es de manera totalmente global o integral Aristóteles para darnos una definición de lo que es la prudencia recurre al modelo por ejemplo del hombre prudente y él tiene realmente por hombre prudente a aquella persona que es capaz de deliberar rectamente acerca de lo que es bueno y conveniente para sí mismo no en algo concreto particular sino en general por lo tanto hemos visto que aquí utiliza la deliberación y no la deducción ¿Por qué eso sí? Pues porque al ser esta disposición del alma una de las que están dentro del ámbito de lo contingente y no de lo necesario no se puede emplear la deducción como se puede hacer por ejemplo en la ciencia sino que necesariamente ha de ser la deliberación deliberar implica poder hacer un cálculo racional analizando pues todos los elementos del problema y toda aquella posible vía de solución de forma conveniente, de forma totalmente correcta, de forma buena Lo siguiente es que para Aristóteles hay un añadido que podemos tener en cuenta para entender mejor esa prudencia Él dice además que esta prudencia es una característica que han de tener los hombres que se van a dedicar también a la vida política puesto que esa prudencia no consiste solamente en poder deliberar lo bueno o lo conveniente de manera individual sino también de manera social, de manera colectiva y pone precisamente como ejemplo de hombre prudente a perifles como un modelo de la prudencia en los hombres que son capaces de elegir de manera recta, de manera correcta deliberando de manera racional Luego añade que el placer sí que puede tener influencias o puede perturbar realmente a la prudencia Sin embargo, no afecta a la actividad de tipo teórico Digamos que el placer o el dolor no afecta realmente a los conocimientos de tipo científico Sin embargo, dice que este placer sí que influye en que nuestra parte racional del alma no pueda deliberar correctamente puesto que en la medida en que esta parte racional, digamos, también tiene conexión con la parte conativa o tendencial del alma podemos decir que ese placer o ese dolor, esos sentimientos sí que pueden afectar a nuestras decisiones, a nuestra deliberación Por eso dice que el vicio es el que destruye la percepción del fin y si no somos capaces de percibir el fin de la acción entonces realmente acabaremos deliberando de manera errónea, de manera incorrecta Por eso dice que la moderación motelplanta es la salvaguarda de la prudencia al hacer posible que nuestra parte irracional, nuestra parte más ligada con los placeres, con los sentimientos esté templada y moderada De esta forma, nuestra razón, nuestra alma racional, podrá percibir de manera correcta el fin que debe perseguir una acción buena y elegir de forma correcta Así que, finalmente la prudencia sería un modo de ser racional, verdadero y práctico por el que el hombre puede elegir aquello que es lo bueno, lo conveniente en general para sí mismo y por lo tanto la decisión totalmente correcta Y además nos dice que hay excelencia en el arte, pero no en la prudencia Nos despedimos hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!